¡Salud, hermanos Mundo Carrientes! ¡Te fuiste! ¿Quién te ha usado en la venta ya? ¡Ay! ¿Cuál quieres? Yo le recomiendo que saquen los celulares y después de grabar esta canción ¡Sáquen los celulares! ¡Sáquen los celulares! ¡Sáquen los celulares! ¡Prenda la bomba! ¡Ya prenda la bomba! ¡Ya prenda la bomba! ¡Ya prenda la bomba! ¡Quierta ver con las luces! ¡A ver! ¡Ya empezamos a prender las luces allá arriba también! ¡Sáquen los celulares! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Y gracias por aquellos que hagan... ¡Gracias por aquellos que... ¡Gracias por aquellos que... ¡Preguntan más por mí que sí! ¡La patrón me salí! ¡Que cuantas veces a mí es... ¡Que si en mi casa soy feliz! ¡Que si en mi casa soy feliz! ¡Que si en el anillo estoy obré! ¡Que en este porta! ¡Usted que aporta! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias! Estoy feliz, que si de las manos lloran, que les importa, los que te aborda. Yo no puedo vivir en tu corazón, yo no veo conmigo. No puedo traer su vida, pero te aconseguirá el mal que se apuntó. Yo no puedo vivir en tu corazón, yo no veo conmigo, que sin amistad al sol de ti. Si me quedas conmigo, no caí tu boca, la vida es solta. Pero sin piensa que el cuerpo de guaranjo es equivocada, con saranquia. Gracias, familia. y no pasa que se ha desplazado por un mundo bueno y no pasa que se ha desplazado por un mundo bueno y no pasa que se ha desplazado por un mundo bueno y no pasa que se ha desplazado por un mundo bueno y no pasa que se ha desplazado por un mundo bueno y no pasa que se ha desplazado por un mundo bueno He decidido que nada ¡Suscríbete al canal!